¿Conoció usted, por ejemplo, al señor Gustavo Gorriti, el emboje? Sí, sí, conocié a Gustavo Gorriti. ¿Ha trabajado Odebrecht con el señor Gustavo Monde, por ejemplo? No creo que hayamos trabajado con él, ni con el señor Gustavo Gorriti. No era un personaje muy simpatizante de Odebrecht, al contrario. No eran personas muy simpatizantes de Odebrecht, al contrario. Ya. Personas que siempre criticaban a la empresa, siempre. Doctor, disculpe, ¿podría, por favor, mencionar más la pertinencia a esas preguntas de la defensa para la investigación? Porque no se está haciendo la investigación respecto a periodistas, por favor, doctor fiscal. No eran personas muy simpatizantes de Odebrecht, al contrario. No eran personas muy simp drops de oro, no eran personas muy simpatizantes de Odebrecht, a poco de no ser miserable. El Elloge. ... ... Gracias.